...de la razón. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenas noches. Hola, Javier. Muy buenas noches. Pues aquí, recuperándonos. Recuperándonos de la noche electoral. Bueno, hemos visto el interesante ejercicio que realiza tu periódico. Sabemos que no son datos extrapolables, pero es un ejercicio bastante interesante. ¿Qué conclusiones podríamos sacar? Bueno, como tú dices, Javier, es un ejercicio interesante. Yo creo que estamos obligados a hacer este tipo de extrapolaciones, si bien sabemos que científicas del todo, pues tampoco son, ¿no? Porque, claro, como ha dicho el señor Ábalos, Madrid es Madrid y Cataluña es Cataluña y el País Vasco es el País Vasco y las provincias pequeñas, pues tienen sus propias peculiaridades. Lo que pasa es que, claro, el tirón de Madrid siempre es muy relevante y tiene una gran capacidad de arrastre. Por tanto, a mí me parece que lo que no puede hacer el Partido Socialista es como si nada hubiera ocurrido como si todo esto fuera pues obra del fascismo, del avance del fascismo y este tipo de cosas que ni siquiera ellos se lo pueden creer cuando están despiertos, ¿no? Ni, por supuesto, ni mucho menos cuando están dormidos, ¿no? Yo creo que ciertamente el resultado de Madrid es un ejercicio el que podemos hacer para sacar algunas conclusiones porque es muy indicativo, pero es verdad que extrapolable al 100% no lo es. No podemos hacer tampoco esa extrapolación porque nos estaríamos engañando nosotros mismos y es bueno que toda la gente, y toda la gente que, por cierto, ha votado al Partido Popular, que ha sido mucha, y ha votado a Isabel Díaz Ayuso, que ha sido mucha, pues que sepa que son unas elecciones para la Comunidad de Madrid con sus propias características, pero que si lo que pretenden es ganar con este mismo resultado en toda España, eso no es verdad porque, desde luego, no se puede sacar esa conclusión al 100%, aunque ciertamente nosotros los periodistas, el mundo de la comunicación, pues nos tengamos que entretener y hacemos mucho y muy bien, pues haciendo este tipo de proyecciones que evidentemente son indicativas, porque algo se está moviendo, como estamos visualizando. Al 100% se puede decir que lo de Madrid es extrapolable a Palencia, a Palencia bastante, a Cataluña no, al País Vasco tampoco, a Navarra probablemente tampoco, pero a muchas partes de España sí, y bueno, en esas estamos, bien sabemos que, desde luego, las encuestas, y esto se lo podríamos preguntar al señor Tezanos, pues efectivamente se pueden plantear de mil maneras, y luego, a la hora de la verdad, hay que ver cuáles son los resultados ciertos. Pero, ¿podemos interpretar que Pedro Sánchez ha quedado tocado después de esta clarísima derrota del Partido Socialista en las estas elecciones? Hombre, yo creo que eso es evidente, ha quedado muy tocado, sobre todo porque él había hecho un énfasis, yo creo que exagerado y erróneo, desde el punto de vista de la planificación de la estrategia, un énfasis demasiado exagerado en culpar a Madrid de todos los males que tenía prácticamente España. Entonces, cuando tú te centras especialmente en Madrid, y hay que recordar todo lo que ha ocurrido durante todo este año, a Madrid se le ha dicho que era la bomba vírica de Madrid, se ha dicho que había que aplicar el estado de alarma, quisiera o no quisiera, y después, cuando los resultados de Madrid en contra de todas las proyecciones y en contra de todas las previsiones han sido buenos, porque la presidenta de la Comunidad de Madrid, y por eso ha tenido el resultado que ha tenido, decidió al margen de lo que dice el gobierno central, de lo que decían los expertos, de lo que decían las diferentes autonomías, en mantener una política diferente, por supuesto de combate contra el virus, claro que sí, pero de apertura, teniendo en cuenta que se podía compatibilizar una cosa con la otra. Entonces, en vez de sacar conclusiones en positivo, lo que ha hecho el señor presidente del gobierno, con todo su equipo, ha sido insistir en el mismo error y ya llegar a unas circunstancias que son difícilmente entendibles. Es decir, ¿qué tenemos que entender? Que la gente que vive en Madrid son todos de ultraderecha, son fascistas, son nazistas, según las declaraciones que hizo ayer la propia vicepresidenta del gobierno, oiga, es que parece como si ya no, lo del fascismo ya es poco, ya es el nazismo. Yo creo que no terminan de hacer una cosa que es muy fácil, y que eso lo dijo, por cierto, Felipe González, lo que pasa es que Felipe González le sacaba bastante diferencia y bastante distancias a los actuales dirigentes del Partido Socialista. Cuando tienes un resultado malo, lo primero que tienes que hacer es reconocer, primero, felicitar al que ha ganado, segundo, reconocer que probablemente tú no lo has hecho del todo bien. Y en último término, lo que no se puede hacer nunca es culpar a los electores, culpar a los votantes de lo que han hecho, porque da la sensación como de que tú tienes toda la sabiduría del mundo y que la gente siempre se equivoca, y a lo mejor tuta, que no, que los que están equivocados son los que están en el poder, como se ha visto, porque pese a toda la manipulación que se ha intentado hacer en esta campaña electoral, y lo del CIS y lo de Pezanos es un exponente de ello, pero solo un exponente, ha habido muchos, pues al final la gente cuando tiene independencia y cuando tiene posibilidades de elegir, elige, y yo creo que en este caso, bueno, ya veremos si ha elegido bien o no, yo entiendo que han elegido bien, porque han elegido sobre lo que se ha visto que se ha producido en España y en Madrid en estos últimos tiempos. Mucho en Madrid, mucho por la personalidad de Ayuso, mucho en Madrid por las cosas que se han hecho en Madrid y en lo que se refiere al ámbito impositivo, es decir, aquí no queremos subir impuestos, aquí queremos que los impuestos estén bajos, y por supuesto a lo que se refiere a la lucha contra la pandemia, tratando de compatibilizar la lucha contra el virus con la apertura de los comercios, pero también mucho, y yo creo que ahí también se ha producido, Javier, que es un voto de castigo a esas políticas que han sido absolutamente extremas de Sánchez con Podemos, con Iglesias, con Esquerra Republicana, con Bildu, que ciertamente no es lo que el señor Sánchez prometió cuando se presentó en las últimas elecciones, pero al final ha sido lo que se ha producido en este tiempo. Y ahí creo que también hay que entender que efectivamente se ha producido un movimiento del electorado en ese sentido, porque si no, no se pueden dar tantas coincidencias, y si no, además, no se podría haber producido este resultado, que es un resultado tan apabullante, en favor de Díaz Ayuso, y tan hostil y tan malo para el Partido Socialista, y por supuesto para el señor presidente del gobierno, el señor Sánchez. Y un último detalle, José Antonio, ¿quién va a pagar el pato? Porque está claro que para salvar la cabeza del soldado Sánchez hace falta un cabeza de turco. Está claro que Gabilondo ya le están dando por amortizado, pero algunos señalan al propio Iván Redondo, y este a su vez señala a Tezanos. ¿Quién acabará pagando la fiesta? Hombre, yo creo que lo democrático sería que se lo repartieran entre todos, porque en el fondo todos son bastante culpables. Por supuesto que lo es Gabilondo, porque Gabilondo tenía que haber dicho, yo entiendo que es difícil, pero tenía que haber dicho, oiga, mi forma de ser, mi personalidad es esta, y yo, por tanto, no me voy a transmutar aquí, no me voy a pasar a ser un esbirro de Pablo Iglesias, que es lo que al final ha terminado siendo, teniéndole como lo tengo, por cierto, yo un gran respeto al señor Gabilondo, que me parece que es una persona formal, una persona seria, pero que le hubiera ido mucho mejor si hubiera mantenido esa personalidad durante todo el tiempo. Pero claro, a eso le han llevado, casi le han obligado. Él se ha dejado, por tanto, es responsable, pero es responsable Redondo, es responsable Sánchez, y son responsables todos estos. Aquí ahora se está produciendo en el Partido Socialista una curiosa caza de brujas, porque, a ver, las victorias tienen muchos padres, las derrotas son huérfanas, y entonces quieren dejar con el peso de la derrota al señor Gabilondo, pero todos sabemos que ha habido otros responsables. Y ahora lo que se está produciendo es que todos estos que odian un poco a Redondo, porque ha terminado acumulando mucho poder, que son primero la vicepresidenta Carmen Calvo, pero después Adrián Alastra, Adrián Alastra, y por supuesto el señor ministro de Fomento, el señor Ábalos, que está muy en contra de Iván Redondo. ¿Por qué? Pues porque ha terminado acumulando mucho poder y eso siempre da mucha envidia. Entonces, ahí, efectivamente, vamos a asistir a un escenario muy interesante, porque cuando las cosas van bien, nadie quiere mover el barro, pero cuando las cosas se ponen complicadas, entonces el barro le salpica de alguna manera a todo el mundo, y es lo que ahora se está produciendo. Y bueno, será un escenario interesante de ver de aquí a los próximos meses, porque aunque, por mucho que ellos digan que lo de Madrid no tiene nada que ver con lo que va a pasar en el resto de España, yo digo, efectivamente, al 100%, claro que no es extrapolable, pero lo de Madrid, y esto lo ha dicho el señor Arrejón, Madrid no está en la Luna ni está en Marte, Madrid está en España, y por tanto, sí que tiene, efectivamente, un efecto difusor para otros puntos geográficos de nuestro país. José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en los Intocables. Muchas gracias a ti y a todos vosotros y buenas noches. Muy buenas noches. Don Mario, en primer lugar, enhorabuena por la parte que le toca. Gracias.